Diana Betín, la madre de María Lucía Castro Betín, una bebé de cuatro meses de nacida y en delicado estado de salud que recibe atención médica en la clínica Laura Daniela de esta ciudad, solicita que su hija sea trasladada a una clínica de mayor nivel ya que según sus palabras, de esto depende la vida de la menor. Yo quiero que la EPS, solicito que la EPS me traslade a la niña para otro nivel por cuestiones de salud cuestiones de salud, yo exijo que ella me la trasladen para otra clínica más avanzada por sus condiciones y por lo que ella ha pasado en la clínica Laura Daniela. Primero que todo, háblanos de tu hija, cuántos meses tiene, cuál es su estado de salud, háblanos desde el principio de todo. La niña tiene cuatro meses y ella me nació prematura, ella me nació con hidrocefalia y desprendimiento de retina a raíz de todo el procedimiento que a ella le han hecho, a la niña me la ha deteriorado entonces yo quiero que otros médicos más especializados vean porque realmente yo veo que la niña está bastante deteriorada entonces yo quiero que la empresa FAMI Sanar, la EPS solicite urgentemente que a la niña me la vean médicos más especializados porque sus condiciones son gravemente. ¿Tú sientes que ahí no le están prestando la atención que ella merece? No, no, no porque yo con ella he visto, cada vez que voy al hospital no le veo las condiciones en el que tiene que estar el paciente una niña que se la pasa llorando y que le han hecho tracheotomía entonces no veo, en la clínica no veo realmente como madre que me la están atendiendo bien por eso es sí ojalá EPS que me la traslade. ¿Ya tú has hecho este requerimiento, digamos oficialmente, ya le has pedido este traslado? Yo he hablado, me he acercado varias veces, a mí me conocen allá en la EPS, varias veces he ido a pelear ellos me dicen que van a mandar un médico y es la hora y estoy esperando el médico que venga a verla para que me le puedan hacer el traslado y nada que viene el médico. Realmente como madre me siento desgastada porque nadie quiere que a su hijo se le muera entonces mi hija realmente no tiene posibilidades de vida y yo necesito que me la trasladen porque me lo vean otros médicos que me le quieran salvar la vida porque prácticamente no estoy viendo que ahí se la están salvando porque poco a poco le salen varias cosas a la niña entonces yo quiero que como madre me escuchen y me ayuden y que me la trasladen eso es lo que yo pido, entonces yo le pido a la EPS que realmente me escuchen que yo quiero que a la niña me la trasladen porque sus condiciones en que ella está en esa clínica no son bien, no me siento acorde como la han atendido ni nada y yo quiero que a ella me la trasladen. La niña la veo sumamente grave, ha deteriorado bastante, como nación ha deteriorado bastante mi niña. Llegó la Correaleja Millonaria de Supergiros César participa registrando tus compras de chance o Betplay con tu número de cédula y gana televisor de 50 pulgadas, bicicletas, garras de sonido, camisetas deportivas y el gran premio mayor de 10 novillas Aplican condiciones y restricciones